Aún recuerdo esa noche que me puse a llorar Tú eras mi hermana y de esa forma Pensabas en mí, nuestros padres ya no están Yo te tengo que cuidar, no te voy a abandonar Zora, estoy enamorado de otra chica Alguien que no es mi hermana y te molesta Que se acerque a mi lado Entiende, yo la quiero, a quien quiero engañar Siempre pienso en ti cada noche Sueño que me besas Y cuando despierto, siento que algo me falta Si sé que lo nuestro está prohibido Y a cada día solo te quiero conmigo Me perdí en lo profundo de tus besos Aquellos que no pude evitar mi conciencia No para de decirme que todo lo que hacemos está mal No podemos ocultarlo algún día Tenemos que acabarlo, ya no puedo estar contigo Tienes que comprenderlo Zora, ¿no te importa todo esto? Tú no tienes la culpa, la culpa es solo mía Ya solo esperaba el momento para salir de la escuela Y tenerte nuevamente Ya solo pienso en ti ¿Qué tiene de malo el amarnos, el besarnos como hermanos? Aún sigo pensando en estas palabras Y no logro comprenderlas Nacimos para separarnos algún día Es amor de hermanos, no es amor prohibido Amor verdadero lo que siento, hermana Marchémonos de aquí y no comprenden lo que sienten Nuestros corazones Es amor de hermanos, no es amor prohibido Amor verdadero lo que siento, hermana Ahora comprendo que te quiero En nuestro destino Y juntos corjemos nuestro bello camino Pero el tiempo pasa y te miro como chica Si sé que eres mi hermana Ya no me importa nada Pero esta sociedad No creo que lo aceptes Por eso que prefiero olvidarte Y solo cuidarte Eres demasiado frágil Pretendo estar con alguien que no sea mi familia Ahora ya no puedo soportarlo Nosotros somos especiales Tú lo has dicho Y aunque nos hayan visto Tenemos que ignorarlos y seguir nuestro camino Ahora estoy contigo Y ahora te digo que te amo No queda otra opción Y aunque lo hubiera Nunca me iré de ti Siempre más querido No puedo negar este sentimiento que nació Desde el momento que nos dimos ese beso Un momento mágico imposible de olvidar No puedo imaginar un final Si tú no estás conmigo No existe nada Por lo que luchar Recordar esos momentos Más cercanos a tu lado Admito que al principio Me sentía confundido Pensando que lo nuestro era prohibido Pero descubrí Que mi amor es hacia ti Zora Que digan lo que crean Pero no es amor prohibido Es amor verdadero Lo que estamos sintiendo Ahora ya está el fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!